Sí, aló, sí, una, sí, la bendición Palino, ¿cuánto tiempo Palino? ¿Cómo está usted? Mire Palino, yo tengo un problema con una banquera, yo fui a la banquera a jugar dos números, ¿verdad? Y salieron los números, entonces ella le dice que ella me va a pagar un paleo, y yo no he jugado paleo, ¿eh? Que es mucho más mejor, no, 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 yo le dije que me pusiera dos números, y ella dice que salía un paleo, yo no jugué paleo, yo jugué dos números fue, entonces ella me quiere pagar un paleo, no, 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 yo no soy ladrón, yo no cojo los reinos, mi mamá me crió a mí con mucha educación, que no es lobala, tío. Tío, dígame, ¿qué fue que me saque un paleo? No, tío, no, yo le dije dos números, yo le pague de ocho con diez y celos, yo no le dije paleo, yo le pongo dos números y salían esos los números, pues yo no le dije paleo. No, no, tío, que ella no tiene que pagarme mi paleo, yo no he jugado paleo, tío, yo no es lobo, tío, si fue otro que sacó ese paleo, que se lo pague a otro, que me pague los números que yo jugué, tío, porque yo soy legal, tío, a mí me criaron con educación, yo no puedo robar, tío. Y esa banquera, tío, dice que yo soy bruto, me dijo animaje, esa banquera me dijo atapero, me dijo cómo lleva, tío. Yo le dije dos números, yo no le dije paleo. Había toda una gente que escucharon, yo le dije que me pusieran dos números, yo no le dije paleo, yo le dije ponme dos números, ponle doscientos pesos esos los números. Y ella le dice que salían juntos los los números, está bien, pero yo no le dije paleo. Que me pague los los números si salían juntos, amén. Sí, dígame, que usted vaya conmigo allá, porque yo no quiero paleo, tío. Yo le dije dos números, y ella le dice que salió un paleo. Yo no jugaba paleo, no, yo jugué dos números nada más, sí, tío. Dije que fue que un paleo, dije un paleo, un paleo, yo no he hablado de paleo. Yo le dije ponme dos números. Y se metían primero y segundo los números. Que me pague el primero y arriba y el tercero y el segundo y abajo también. Sí, entero arriba y la mitad abajo, pero a mí no me hable que era paleo. Yo no he hecho allá nunca paleo, tío. No, 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 yo no jugué ni un paleo, no, yo le dije dos números nada más, tío. Si yo no tengo problema, tío, ella dice, ay no, esa mujer me le dijo letolo, me le dijo cómo me lleva, me le dijo, ve, tía. Y sabe, pues yo le metí una galleta porque yo salí de una mujer, a mí me paleó una mujer con dolores, tío. Y yo vengo de vientre de una madre, tío. Pero cómo ella va a querer me pagar paleo a mí, a meterme en gancho para que yo caiga preso con el decline, para que el decline me amale a mí, ¿no? No, 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 tío, venga, relax, tío. Yo le dije dos números, yo le dije paleo, coño.